...dando instrucciones. ¿Instrucciones? ¿Sabes, Daniela? Por la manera en que Marcos está así pensativo. Yo creo que está tramando algo grande, ¿sabes? ¿Qué cosa? Tengo el presentimiento de que no es nada bueno. Por cómo nos mira. Por cómo nos trata. Yo creo que nos tiene condenadas. ¿Condenadas? ¿Condenadas a qué? Lely, Lely. Lely, ¿qué nos van a hacer? No van a matar a Daniela. No van a matar. Me imagino que estarás contento con mi decisión. Por fin este engendro de ser humano que tienes al frente que no se va a casar con tu hermano. No, Lely, no estoy contento con lo que has hecho. Me parece que no tienes que confundir las cosas. Tú no tienes la culpa de que Eva sea tu madre. Y yo sé que a Fátima eso no le importa. No me importa ahora, compadre, pero cuando nos casemos te aseguro que van a comenzar los reclamos y las quejas. ¿Pero qué te pasa? ¿Tienes miedo? ¿Miedo? ¿Miedo de qué? No sé, me parece que tuvieras vergüenza de que la gente te critique o te digan cosas por ahí porque Eva es tu madre. Eso no es cierto. A mí Eva me parece una gran mujer, Juanjo. En el fondo hasta la admiro. Además siempre fue buena gente conmigo. Siempre me ayudaba, me acompañaba. Me aconsejaba como que fuera así. Lo que pasa es que es muy difícil para mí asimilar que eres mi mamá. Mira, mi viejo dice que no, que es mentira, pero... Pero yo creo que sí es mi madre. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer? Te vas a esconder en un hueco y no vas a salir nunca más, no vas a saludar a la gente. Vas a dejar a Fátima y te vas a casar con la China. Estás loco. Yo jamás me casaría con la China, y tú sabes eso. Yo amo a Fátima, Juanjo. Es con tu hermana con la cual me quiero casar. Quiero formar una familia, quiero tener hijos. Entonces, ¿qué esperas? Anda y dile eso a Fátima. Deja que ella decida si quiere casarse contigo o no. Que ella vea si le importa que Eva es tu madre o no. Dale tiempo a Fátima. Deja que Leo piense bien las cosas. Es que yo no entiendo por qué se la agarró conmigo. Lo que pasa es que el muchacho se siente confundido, hija. Está pasando por un mal momento y necesita tiempo. Antonio tiene razón. Tienes que calmarte y esperar. ¿Y tú cómo estás? ¿Te sientes mejor? No. Pero ya se la va a quitar. ¿Qué? Esto fue la comida que me comí de la selva, que me cayó tan mal. Ah, sí, la de la selva. Y la de acá también. Seguro que lo único que comen es esa basura que venden en la calle. Segurito que no te alimentas bien. ¿Estás tomando vitaminas, hija? No, mamá, nunca las he tomado. ¿Ah, sí? Pues es hora de que comiences porque estás pálida y amagrada. ¿Por qué no te recuestas un rato, Zoe? No, no quiero. Quiero estar con Fátima acompañándola. No, no, por mí no te preocupes, hermanita. Vamos a descansar. Ya, vamos al cuarto. No. ¿Te vas a sentir mejor si te recuerdo? Pero, ¿pero por qué? Vamos, vamos. No puede ser así, pero no me voy a tratar. ¿Cómo es que yo? Vamos. Mi muchachita, ya verás como todo se arregla. Bueno, además, hoy por primera vez en mucho tiempo tengo a toda mi familia juntos, reunidos para la cena. ¿Qué te parece? Anda, anda. Ah, ame esa carita. Mira que no es el fin del mundo. Para mí sí, mamá. Es el fin de todo. Hola. Traje una sorpresa. Leo. Imagino que tienen mucho de qué hablar, por eso fue buscarlo y le traje. Yo sé que no se lo merece, pero este patán ha demostrado muchas veces que quiere mucho a Fátima. Así que no podía permitir que se frustrara el compromiso otra vez, ¿no? Fátima, este, yo, yo... Dale, habla de una vez, que tengo hambre y quiero comer. Mi amor, ¿me puedes perdonar por ser tan tonto? Claro que sí, mi amor, claro que sí. Así me gusta verlos, juntos y felices. Ay, la felicidad. Qué poco dura, ¿no? Es algo que se va tan rápido, Soledad. Y después se deja así, como vacía, como que todo fue mentira. Un sueño bonito, algo que nunca pasó, ¿no? No, no. Tú tienes que hablar con Emilio, ¿ok? Es que él no quiere que hablemos. Siempre me hace un lado, me dice que no tiene tiempo, que... Ay, tantas excusas. Cualquier pretexto es bueno para no estar solo conmigo. Ay, disculpa, Soledad. Yo aquí con la pantaleta, ¿y tú qué te sientes tan mal? No, 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 estoy mejor. Ya. Imagínate si resultara que la embarazada eres tú y no yo. Tú estás loca. Tú estás loca. Ay, pero ¿quieres más absurda todavía? Yo que pierdo mi matrimonio por no tener hijos. Y tú evitándolos, ¿por qué no estás casada? Pero yo voy a solucionar muy pronto ese problema. Miguel Ángel va a arreglar su situación con Victoria y estamos a punto de casarnos. Ay, ¿entonces ya le planteo el divorcio a su esposa? No, todavía no. Pero lo que pasa es que Victoria es demasiado mentirosa. Él tiene que darse cuenta quién es ella. Realmente quién es ella por él mismo. Y cuando sea así, él va a terminar su relación y nos vamos a casar. Se va a divorciar y se va a casar conmigo. Vamos a ser felices. Ella no lo va a poder engañar toda la vida. ¿Cómo te sientes? Bastante bien, mi amor. Y ahora que estás aquí, mucho mejor. Cuéntame, ¿fuiste al médico por fin? Sí, pero no pudo examinarme. Me dijo que volviera mañana. Así que aproveché el día para prepararte una sorpresa. Te estuve llamando para que vinieras temprano y darte la noticia, pero no te encontré, mi amor. Bueno, lo que pasa es que tuve un par de reuniones en la oficina y después fui al banco a hablar con Jorge. Claro. Todo es más importante que yo. ¿Ya cenaste, Victoria? No, te estaba esperando. Porque después que te dé la sorpresa, quizá quieras celebrar. Tengo de qué sorpresa me hablas. Miguel Ángel, ¿qué es lo que tú más quieres en la vida? Mi amor, ¿qué es lo que nos falta en nuestro matrimonio? Lo que nos uniría definitivamente, siéndonos una familia de verdad. Victoria, no entiendo, no entiendo de qué me estás hablando. Victoria, te hablo del sueño que tuvimos todos estos años y que nunca pudimos realizar. Te hablo... Te hablo de mi hijo, Miguel Ángel. Ahora por fin tendremos ese hijo. Soledad es tan tierna como la amapola que vivió... Soledad es tan tierna como la amapola que vivió...